Secretaría de Deportes, Gestión, Doctora Silvia Jiménez. Estamos con Lucas Rafael Baez, nos recibió gentilmente en su gimnasio. Se viene el 5 de marzo una pelea muy importante para vos, comentarle a la gente dónde vas a estar y contra quién vas a estar peleando. Una chance importante que se toque en tu carrera, ¿no? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Buenas tardes? Sí, la verdad que sí. Bueno, el 5 de marzo voy a estar combatiendo en Pinamar por el título argentino Supergallo, que está vacante. Contra Ernesto Franzolini. Bueno, venimos haciendo bien las cosas. Bueno, gracias a mi promotor, Miguel Ragido, de que pudo cerrar la pelea con el promotor de Ernesto Franzolini. Así que, bueno, estamos listos para la gran pelea. La verdad que sé que es un título muy importante. Lo venía buscando hace bastante. Y, bueno, ahora es la gran oportunidad de mostrar y traerse el título argentino a Catamarca. Bueno, Franzolini, un boxeador que tiene experiencia. ¿Boxeador un poco más alto que vos? ¿Va a ser un problema eso? ¿Se está trabajando en base a eso? Sí, la verdad que sí, es muy alto. Tiene un metro setenta y cinco. La verdad que, bueno, venimos trabajando con el profe Piri Bazán. Bueno, me están ayudando también los chicos de Darío López. Así que, estamos trabajando a base de eso, ¿entendés? Yo, va a ser una pelea complicada, ¿me entiendes? Porque él tiene experiencia y es alto, pero yo también tengo experiencia y estoy enfocado y solamente lo único que hago es dormir y levantarme pensando que tengo que colgarme el cinto a la cintura. ¿Cómo ha sido la chance esta? O sea, no te tomó de sorpresa, me imagino, porque venías entrenando durante estos meses. Sí, la verdad que yo no paré. Nosotros seguimos trabajando solo acá en el gimnasio con el profe Piri. La venía buscando. Y bueno, cuando saltó el ranking que estaba sexto, que estaba el título vacante, yo sabía que se iba a dar esa oportunidad porque muchos buscan a los boxeadores que están del sexto, del quinto del ranking para abajo. Así que los preparamos y bueno, justo el promotor de Ernesto se comunicó con Miguel Ragido, que era mi promotor. Y bueno, llegaron a un acuerdo. Si se hicieron esperar, tuvimos como dos semanas conversando de que sí o que no, que sí, que no, hasta que bueno, se cerró y bueno, lo más importante era cerrar. Bueno, Lucas, ¿cómo va a ser la logística, el tema viaje? Y se hablaba también que podría haber otro catamarqueño ahí en la velada. ¿Se confirma o hay que esperar un poquito? Sí, ya se ha confirmado que también trabaja con nosotros acá en el gimnasio. Bueno, hoy no ha venido, pero Agustín Busto, el tucumano, también va a estar presentándose esa noche. Bueno, estaremos viajando, no sé si el martes 2 o el miércoles 3. Vamos a hacer dos escalas, como decía, vamos a ir hasta Córdoba, vamos a descansar y después vamos a hacer el viaje, porque el viaje es bastante largo. Así que para llegar el día jueves al pesaje bien, ya a una semana de la pelea, yo quiero ponerme, estar en categoría, como lo hago siempre, así no estoy preocupado ni pensando en eso. Bueno, solamente lo único que tengo que pensar es que el título, el cinturón azul, ese tiene que venir colgado acá a mi cintura, es lo único que tiene en mi mente. Y bueno, agradecerle a toda la gente de Catamarca, bueno, a todos los periodistas que están siempre pendientes del deporte, más allá de esta pandemia que los ha complicado a todos. Bueno, agradecerle a mi señora, que siempre está a la par mía en todo, a todos los chicos que me vienen a ayudar a guantear, al profe Darío López, agradecerle también a la gente del gremio del Senado y de diputados que siempre me están ayudando, a mi jefe, Walter D'Auble, que me diera esa posibilidad de poder entrenar tranquilo. Así que, bueno, ahora solamente es pensar en que el 5 de marzo Catamarca va a volver a tener un campeón argentino. Gracias. No, por favor.